Desde que tuvimos las mesas de diálogo con el gobierno de hace más de un año atrás, dos años, donde empezamos a articular con varias instituciones como Renatea, Agricultura, Desarrollo Social y también empezamos a hablar con la Municipalidad de Campo Ramón, a donde sentamos a dialogar, donde tuvimos muchas buenas respuestas y a donde empezamos a laburar todo lo que es para mejorar la vida del tarefero y bueno, siempre se está laburando y ahora tenemos muy buen trabajo con la Municipalidad, donde estamos juntos laburando cosas que es beneficio de la gente. Y tengo muchas buenas respuestas ahora sobre la Municipalidad, de los compañeros de Renatea, del gobierno y bueno, la cuestión nuestra es laburar beneficio del trabajador. Para nosotros lo más importante hoy es el poder articular tanto con el municipio como con la provincia y algunas acciones que bajan de nación. En este caso tenemos el Cuidar, que es un centro de cuidado infantil para los hijos de los trabajadores rurales y además estamos lanzando el Pista en Campo Ramón, que es un programa de capacitación para producción hortícola, que es una de las grandes demandas que teníamos por parte de los trabajadores de poder diversificar los rubros y las actividades en las que trabajan, para que la tarefa, que nosotros sabemos que dura entre 5 y 6 meses, se pueda prolongar el empleo de los trabajadores y puedan dedicarse a otras actividades. En este caso es un Pista dedicado a la producción hortícola, ellos se van a capacitar en manejo y producción de ese tipo de alimentos, pero para la provincia estamos pensando en diversificar las producciones, especialmente producción de alimento y producción rural. Nosotros trabajamos a través de Vicegobernación, la figura de Hugo Pazalacua para nosotros es central, él nos ha abierto todas las puertas, trabajamos con el Ministerio de Derechos Humanos, trabajamos con el Ministerio de Trabajo, pero sobre todo tenemos un trabajo territorial que sí o sí lleva a la articulación con los intendentes.